En un sueño Nuestro amor Hoy lejos de la realidad Conocí el eternidad Y en un abrazo tuyo Cómo me duele saber Que eso es algo que solo soñé Nos desgarramos de placer Una promesa quedó Nos curamos de andar sin testigos Comprometimos el alma Hoy me doy cuenta que te amé Que mi vida la dejé En un sueño que soñé En un sueño Cómo me duele saber que esto es algo que solo soñé Nos desgarramos de placer Una promesa que no nos juramos de andar sin testigos Comprometimos tú y yo unidos Comprometimos mi alma Hoy me doy cuenta que te amé Que mi vida la dejé En un sueño que soñé Ayer En un sueño que soñé En un sueño que soñé En un sueño que soñé